A ella le gusta el maleante, que trabaje pa' ella y la ponga alante, 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 alante. Pero yo soy su calmante, soy el que le come todo eso de ahí alante. Esta noche, tú no te me escapas, yo no veo un muñequito pero te va a salir, Superman sin capas, Superman sin capas. Esta noche, tú no te me escapas, yo no veo un muñequito pero te va a salir, Superman sin capas, Superman sin capas. Yo estoy esperando, solamente que tú te me tires, que te voy a dejar como un zombi de los videos de thriller. Mira a tu marido que desfile, cada vez que te lo anoto él se queda mirando de los files. Me quité la capa y no fue con champú, pa' darte tu tándar me aprende el bluetooth. Tú quieres que yo no prenda la luz, los videos que tenemos no los van a ver en YouTube. Tanto que me deja, tengo azul pa'l final, sola tenés que entregarla. Quieres que te pague como una buena, sabiendo que tú eres una mala. Tanto que me deja, tengo azul pa'l final, sola tenés que entregarla. Quieres que te pague como una buena, sabiendo que tú eres una mala. Oye, tú no te me capas. Yo no veo muñequito pero te va a salir, Superman sin capas. Superman sin capas. Y desde que yo vi que me miraste yo lo supe. Que tú te pones nerviosa cuando el libro ocupe. Esta noche te recojo así que no te ocupe. Superman sin capas te lo traje pa' que chupe. Al que no le guste el flow que porfa no me escuche. Y al que tenga que decirme algo desembuche. El jevito tuyo que se muera que haga buche. Chocolate siro y tú te comete peluche. Te compré el regalo que te gusta valenciaga. Nuevas son de caja, quiero quitarte la braga. Contigo yo voy a toda si quieres me embriaga. Lo que tú me hagas pide que el libro lo paga. Así que bájate lo chula, que es lo que tú esperas. Que ese jean se ve cabrón y tú me desesperas. Somos cinco patas y solo una sola loquera. Posiciones Kama Sutra de todas las maneras. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Voy a hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandes pa' tu casa, todo es barata. Te vas a dar pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes abrima. Cuando te sientes abrima. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Voy a hacerte la muerta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandes pa' tu casa, todo es barata. Te vas a dar pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes abrima. Cuando te sientes abrima. Y está tu je, cuando te deja más. Yo no veo muñequitos pero te va a salir. Superman sin capa. Superman sin capa. Dice. Me gusta como tú mueves tu chapa, tu chapa. Con tu movimiento tú me atrapas, me atrapas. Me dices que la cámara es la móvil, la móvil. Pues déjame pelarte como papa. Me gusta cuando tú me lo cocinas, cuando tú lo mueves. Cuando el secón, cuando tú me lo rapas. Ey. Arróbate yo y su mapa. Y aquí llegó tu Superman sin capa. Esta noche. Esta noche. Te rompo tu chapa. Yo no veo muñequitos pero te va a salir. Superman sin capa. Y pensaste que yo no iba a volar. Porque no tenía capa. Me pegaba en una nave espacial. Pa'l planeta de la chapa. Yo clavo mi estaca. Arrimo la marraca. Le gusta cuando le iris con la mata. Conmigo tú te escapas. Tu novio se hizo caca. Cuando yo le frené con la aca. Esta noche. Tu no te vas a pasar. Llegó el papá de la rime. Papá secreto. Caroque. Super nuevo. Ey. Una colaboración para la historia. Gracias mi gente por la espera. Dime los secretos. El famoso biberón. Musicólogo el libro. Bulobas fam. Médico en la casa. Superman sin capa. Real you produce la vuelta. Yeah. El de la eta eta la libreta eta. Musicólogo el libro. Punto Music Production. La verdadera compañía. Yeah. Pibi aparataje. Yeah. A los fucking music. Dímelo cable. Super nuevo. Calala Record. DJ la zona. Controlando la zona. Prende ahí. Me lo dijo Teashan. DJ Joey. Combo de los 15. Chulo manía. DJ chico candao. J Joel. El cable. Su sobrita music. Jazz music. El final music. Lovulone City. Michael Escobal. Y yo. El final de los finales. Caribe Boss. Esta noche te rompo tu chapa. Te vamos a romper tu chapa super nuevo. Ja ja ja. Cuídate. Te vamos a romper tu chapa. 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 Gracias por ver el video.